Hace frío adentro de la casa, esto pasa cuando se te acaba el aceite, hay que ir a traer más aceite Miren, 65 Fahrenheit la temperatura adentro Y si no le echamos aceite, se va a poner más frío esto Ok, ¿cómo es que se calienta la casa? Miren estos, son los heaters, los calentadores Pero, ahí abajo, tienen la tubería de cobre Que avientan, bueno, no avientan, pasa por ahí el agua caliente Toda el agua caliente y eso hace que esto, que por aquí salga el calor Y así se calientan las casas aquí en Alaska Ok, ¿y por dónde le llega esa agua caliente a los heaters? Miren, esto que está aquí es el calentador Todo el sistema aquí, aquí me marca la temperatura del agua Ahorita cuando está caliente, cuando está trabajando este Sube la temperatura y es como avienta toda el agua Ahorita la temperatura está a 40 grados centígrados y 120 Fahrenheit Ya está frío Miren, y ahorita aquí esta parte está Quiere decir que ya se quedó sin aceite Y está parpadeando porque está como que en espera de que le llegue más el aceite Por aquí llega todo el aceite Se calienta Y ya a través de la tubería Lo manda a lo que es los heaters Hoy se quedó esto sin aceite, sin petróleo Lo que pasa es que nos tienen que venir a dejar cada 15 días o cada mes Depende como lo pidamos El petróleo Pero hoy, hoy no pasaron a dejarme ¿Y de dónde viene el petróleo? Miren, viene de la parte de aquí atrás Viene toda la línea por aquí abajo Y miren, este Este es el tanque Que debe de tener petróleo No me vinieron a echar Y se me acabó ¿Qué pasa? No hay aceite No prende el calentador Y con este clima Ahorita como estamos ya aquí, miren Ya está empezando a sentir más frío Entonces que ahorita voy a ir a comprar Aceite Petróleo Porque si no La noche La noche se va a enfriar más Miren Porque sigue nevando Es mi camioneta la que les digo que ya no sirve Es la del trabajo Y miren Vámonos Y como les digo Si no he hecho petróleo La casa se va a enfriar A la temperatura que estamos aquí afuera Y ahorita hace muchísimo frío Así que Son las 6.32 6.32 De la noche De la tarde Tarde noche Vamos por petróleo Ahorita dentro de la casa marca 65 grados Fahrenheit Que son como unos 18 grados Pero aquí afuera Ya estamos a 0 grados centígrados O sea que ya se siente frío Ok ya llegamos Es una gasolinera normal Común y corriente Nada más que aquí venden En esa bomba Nada más venden lo que es puro diésel Y gasolina normal Pero aquí En esta de aquí miren Dice el normal Este Es el que lleva las casas Y las tres gasolinas Así que vamos a comprar ahorita De este miren El galón está En 4 dólares Con 66 centavos Así que vamos a Vamos a llenar las garrafas Imagínense que no hubiera ahorita aquí Aceite Los que reparten aceite Ya habrán hasta las 4 Por eso llegué a la casa Y ya estaba frío Y pues ni como hablarles Porque ya cerraron Pero Vamos a hacernos La casa se va a enfriar Está a 4 dólares Con 66 centavos Y miren De 10 galones De 10.3 galones Fueron 48 48 dólares No hace mucho frío Ya quiere empezar a nevar Pero miren Lo bueno es que no hace mucho frío Gracias por ver el video ¡Listo! ¡Vamos a Chablos! ¡Listo! Vamos a prender el boider Ya bajo un poquito más de la temperatura Pero les diría nada más hasta aquí Ya empezamos Y ya empiezo a trabajar El año pasado les digo que todo esto Todo esto se congeló Ahorita esto es nuevo Tiene 10 meses esto Toda la tubería es nueva Ahí está trabajando Ya jaló aceite ahí Y ahorita empieza a calentar el agua Y ya le empieza a mandar Ahí está otra vez Lo que se quiera apagar y prender Lo que jala bien el aceite Dejemos ver si trabaja solito O le damos otra vez para que jale más Ahí está Miren Estaba en 40 Ya están 80 Y va a ir subiendo más Miren Pues listo mi gente Como ya vieron Ya le eché el petróleo Ya eché a andar el boiler Ya calentó Ya está mandando agua caliente a los heaters La casa ya está calentando Porque no imagínense Ya ahorita en este momento Estamos a menos 3 grados centígrados Ya está sintiendo frío Y pues a través de este pequeño video Les quise compartir Cosas de las que vivimos aquí en Alaska O en los lugares donde hace mucho frío Este es el sistema De cómo se calientan las casas A través de Está el tanque Se llena con el aceite O con el petróleo Llega aquí a lo que es el Boiler O el calentador Principal Y de ahí Lo manda A través de una tubería de agua A todos los heaters de la casa Tengo heaters aquí en la cocina Tengo en la sala Y tengo en cada cuarto Un heater ¿Para qué? Para que toda la casa Tenga la temperatura adecuada Tú pones la temperatura que quieres Pero pues normalmente Siempre queremos que En la parte de adentro Oigan Ya empezó a trabajar Pero bueno Siempre queremos que La parte de adentro Pues esté Esté calientito Mi gente Está haciendo ruido Ya no me va a dejar Denle like al video Suscríbanse al canal Y recuerden Que yo soy Alex Vargas Y nos vemos Si nos vemos En el próximo video Cuídense Adiós Pues listo mi gente Pues listo mi gente Ya quedó Pues listo mi gente Como ya vieron Ya le eché el petróleo ¡Suscríbete al canal!